... Muchos han sido los éxitos que ha cosechado Soraya Arnelas a lo largo de su carrera, pero el más importante lo ha logrado hace apenas un mes. El nacimiento de Manuela, su primera hija, ha revolucionado la vida de esta mujer todoterreno. Y hoy nos lo cuenta aquí, en Tendencia. Soraya. Soraya. Esa pedazo de mujer. Soraya es divina. ¿Eh? Una todoterreno. ¿Cómo es ella? Ella es divina, además acaba de ser madre. Y hoy, por supuesto, es Tendencia Soraya Arnelas. ¡Guau! Es que Soraya Arnelas no va a olvidar una fecha, el 24 de febrero. Un día en el que la cantante y su pareja, el modelo Miguel Ángel Herrera, se han convertido en papás primerizos de esta preciosa niña, Manuela de Gracia. ¡Guau! Un bebé que ha ocupado el corazón del artista, como muestran estas tiernas imágenes. Y con la que no dudan en expresar lo feliz que se siente con un divertido vídeo que ha subido recientemente a las redes. Momentos especiales para la de Valencia de Alcántara, que ha comenzado en 2017 de la mejor manera posible. Una mujer de rompe y rasga que se ha convertido en los últimos años en la reina de la música disco con temas tan pegadizos como... O tan eléctricos como Long Time. Una auténtica Leona fuera y dentro de los escenarios. Prueba de ello es que tras el éxito de Acústica, su álbum en directo y una gira espectacular durante 2016, la cacereña iniciará otra que la llevará a recorrer las ciudades más importantes de nuestro país en este año, 2017. Un importante reto que ella y sus fans viven con emoción e ilusión. No cabe duda, Soraya Arnelas es una feliz mamá que convierte en éxito todo lo que toca. Soraya, bienvenida. A tu casa, muchas gracias. Qué maravilla tenerte aquí, además, que recién estrenada. Bueno, has sido madre hace... Un mes. Un mes, justo. Perdona, y mira qué tipín me traes. Bueno, nada. Soraya se cuida mucho. No nos enseñes demasiado. ¿Cómo estás? Bueno, estoy medianamente bien. Y por el boxeo. Y por el boxeo, ¿no? Todavía no he empezado, pero sí, empiezo ahora dentro de nada. Lo que pasa es que yo creo que ahora lo que toca es adaptarse a la nueva vida, más que pensar en la dieta y en cuidarse. Yo creo que ahora lo que toca es cuidar a esa niña que tengo en mi casa, a esa muñeca, a esa Manuela de mi alma. Hay un nombre que me guste más del mundo. ¿Qué es Manuela? Sí. ¿Manuela? Manuela de Gracia. Claro que sí. ¿Manuela de Gracia? Sí, le he puesto Manuela de Gracia y te cuento por qué. Porque su padre es andaluz. Vale. Hombre. Y tú sabes que en vuestra tierra se llevan mucho los nombres compuestos. Entonces yo dije, bueno, ¿qué le puedo poner a Manuela? Porque Manuela ya de por sí es muy contundente. Es muy potente. Y yo dije, pues mira, lo de Manuela de Gracia me suena como a Grace Kelly, me suena como a... De Gracia de Monaco. ¡Qué gracia! No de gracia de nada. De gracia de Monaco. ¿Le va a salir una niña artista igual con ese nombre? No sé si artista, pero desde luego el nombre ya se lo he puesto. Eso sí que es una faena, porque como te quisiera salir una niña discretita y de yo no, de como... No, discretita no. De low, como de perfil bajo. Con la madre que tiene una niña artista no va a salir. La has hecho una faena, ¿eh? No, y aparte, ya sabes que yo soy muy natural, que a mí me gusta contar mis cosas y yo ya en mis redes sociales la he presentado, no soy de esas madres que las tienen. Mira, ahí la estamos viendo. No, yo creo que con respeto y con mucho cariño. No te sientes madre y orgullosa. Claro, como debe ser. Es una experiencia única, porque ser madre es el regalo de la vida, ¿no? Y además Soraya siempre ha sido muy entregada a sus fans, a sus redes sociales, algo fundamental. Yo creo que... Para una carrera, ¿no? Efectivamente, y lo que no se puede hacer es... Llega un momento que tampoco se puede... Hay límites, obvio que los hay, pero no le iba a privar yo a mi gente de este momento. Y yo como madre quiero que todo el mundo conozca a mi hija. Luego, cuando ella tenga ya una cordura y una edad, pues que ella decida lo que quiera hacer con su vida. Pero de momento es mía. No, perdona, va a ser tuya, perdona. Va a ser tuya, perdona. Va a ser tuya, ahora siempre. Más mía que de su padre. Te voy a contar una, no voy a decir quién porque no quiero desvelar su nombre, pero un personaje de toda la vida del mundo de sociedad, famoso, portada de revistas y tal cual, me dijo un día, estoy harto de mis hijos que no me dejan enseñar a mis nietos. O sea, porque yo toda mi vida lo he hecho y no ha pasado absolutamente... También es verdad que era otra época en la que no había redes sociales, que la gente era mucho más agresiva y que es más agresiva ahora y tal, ¿no? Pero resulta que yo ahora con mis hijos, voy con mis nietos al cine y no puedo enseñar a mis nietos. Cuando toda la vida yo he ido con... y no ha pasado absolutamente nada. Y estoy un poco harta ya, o sea, y digo, pues tienes razón, no sabes. Y bueno, es que... Está evolucionando eso en cada momento. Sí, pero que realmente tampoco, o sea, también es cierto que en el momento actual es más complicado. Pero vosotros sabéis, tú que has trabajado en revistas, vosotros que habéis, como periodistas de toda la vida, las folclóricas de toda la vida presentaban siempre a sus hijos... Claro, claro, claro. Y había una relación entre el periodismo y el artista en el que nos presentábamos, nos hacíamos partícipes de nuestras vidas, compartíamos... Y ahora lo que creo es que hay como un momento de miedo, como... Sí. No entiendo por qué. Que hay mucho kamikaze a través de las redes sociales. Yo no sé si te habrás seguido. Sí, o un hater fuerte a raíz del embarazo. Pero ese kamikaze existen siempre, independientemente de... Bueno, mira, en eso, en eso, digo, es que lo de las redes... Es que... Sí, es bajo, ¿eh? Mira, yo os cuento un caso mío. A los seis días de nacer mi hija, me voy a celebrarlo con mi pareja, nos vamos a un restaurante, el Diverso, de Madrid, que había pedido, macho, había pedido seis meses antes... Claro, que no es básico. Quiero decir, seis meses antes, digo, ahora no voy a cancelarlo, aparte me apetecía todo, me apetecía ir, celebrarlo, despejarme un poco, porque es muy duro, los primeros días con los bebés son muy duros, los que seáis papás y mamás lo sabéis perfectamente. Incluso los tíos lo sabemos. Y yo tenía en mi casa a mi padre y a mi madre, a esos abuelos, deseando... ¿Quién es mejor? Deseando que dejara a mi hija con ellos. Sola. Efectivamente. Además, que no pierda a la madre para nada. Y que la madre no le dijera a la abuela... Claro, no la coja. Eso es. Y déjala. Eso es. Y la baño yo. Esa cosa que de repente la abuela quiere ser abuela también. Efectivamente. ¿Sabes? Bueno, y además eres única hija. Hija, efectivamente. Imagínate, y la dejaste porque tenías que dejarla. Y porque hay una cosa que nos olvidamos muchas veces. Yo no sé, yo no me he olvidado. Por eso lo hice. Nos olvidamos de los papás. Es importante también cuidar las relaciones. ¿Vale? Es fundamental. Ese papá que necesita del cariño también... ¿Por qué me estás diciendo que sí? No, porque no me acuerdo con lo que estás diciendo, que se nos olvidan. Sí, sí, sí. Obviamente. A ver, vamos a ver. Ese niño todo el día enchufa la teta de la madre. ¿Vale? Ese padre, mirando, deseando tener a esa hija en su brazo. Y la madre, venga, dale la teta. Que dicen que además no se pueden dormir con la madre porque huelen a la leche y se despiertan. No sé si es una leyenda urbana, pero me lo contó mi cuñada que recientemente... Lo que ella está hablando del padre me parece, de verdad, es que no lo escucho muchas veces. Y es que solo pensamos en que... Sí, mi niña. La niña, eso. ¿Y yo? Eso es. ¿Yo y la niña? Nos vemos. Y ya no hay nada más. Pero te voy a decir más una cosa... Hay que darle su espacio al padre de esa niña. Pero no solo con la niña recién nacida. No, a ver. Es que es que... Y no olvidar nunca que efectivamente una familia, un padre y una madre que son felices, la niña por consecuencia va a ser feliz. No se puede olvidar la relación. Y es muy fácil incluso para los padres centrarse tanto, tanto, tanto en los hijos que se olvidan de la propia relación. Eso es fundamental. Tener tu espacio, acostar a los niños a su hora tempranita, ocho y media, nueve, y tener tu noche con tu marido, tu copita, tu hablar de lo que ha pasado. Fundamental. Hay que cuidarlo. Porque te olvidas de eso. Hay hombres que tienen un pavor tremendo a tener hijos precisamente porque creen que van a pasar a un segundo plano. Y eso jamás debe ser así. Por todo lo que no tenemos que caer es en el miedo de tener que dar tantos disculpas por todos. Es decir, tú te has ido a cenar porque te has dado la regala. ¡Punto! ¡Punto! ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué hay que estar pidiendo perdón por todos? Tú te has ido a cenar porque has querido. Porque querías celebrar el diverso, que es un restaurante estupendo. Pero yo quiero saber a quién se parece. ¿Qué te parece Manuela? Pues mira. ¿A papá, a mamá? La Manuela es calcaeta, su padre. ¿Has acaso lo mejor de esa madre? Perdona, perdona, papá. No he aportado nada. ¿Ha salido alta? ¿Ha salido alta? No, no, no. ¿Ha salido alta? Ha salido muy grande. Ha salido muy larga como su padre. ¿Qué es el papá? Y pinta que va a ser una jaquetona buena. ¡Olé! ¡Qué guapa como su madre! Con la madre y con ese papá. Es que con ese nombre como tenía como... Yo te digo una cosa. Hay una cosa muy bonita que yo siempre cuento de la historia de mi hija. Y es que nosotros le hicimos la carta a Dios. Cuando nosotros imaginábamos cómo iba a ser nuestra hija, yo siempre le decía a Dios, por favor, que sea igual que su padre. Igual que su padre en el carácter, porque digo, como saque el mío, vamos a viajar. Digo, que saque todo como su padre. Lo único que le pido son dos cosas. Que tenga mis orejitas, porque yo tengo una orejita chica y su padre tiene un poquito más grande. Digo, que saque mis orejitas y, por favor, que tenga mi empuje y que tenga mi garra. Tiene una mala leche. La niña ya con un hombre, me encerro a ver. Como saque la energía. Bueno, pero perdona. Pero gracias a Dios que tiene también esa energía que es la que te ha llevado para la mujer. Sí, pero la energía es una cosa de mala leche. No, 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 el empuje, el empuje. Pero cuidado con eso de la mala leche, porque lo del carácter se confunde con eso. Cuando te dicen, ¿cuánto carácter tiene? Y todo el mundo, sí, es que tiene muy mal carácter. No, muy mal carácter no tiene nada que ver con tener carácter. Tener carácter es necesario. El empuje. Y la niña va a ser un disparate. Una medallita. Disparate, hombre, de niña. Te digo una cosa de los caracteres, yo me acuerdo de Julio Iglesias hace muchos años, que decía, no, para ser una estrella de la canción, lo de menos es cantar bien. Hay mucho más. Es verdad, pero es que yo lo he pensado durante todos estos años y es verdad. Es que tú cantas genial, pero hay mucha gente que tiene muy buena voz, que canta muy bien y que no consigue traspasar eso. Que detrás de eso hay un trabajo, hay un estar, hay una energía. Y la vuelta, la vuelta a los escenarios, que también es importante para un artista como Soraya, porque además es una mujer que lo cuida todo. Las pelucas, todo. Sí, es algo que no suele pasar en España. O sea, tú ves a cualquier artista, se sube al escenario y ya como si fuese a dar una vuelta al parque. Pero, señores, que nos vamos, que os vais a subir a un escenario. Claro, que esto es un show, después vemos esas producciones y vemos a Beyoncé y nos quedamos así. Y ella es una persona que cuida muchísimo eso y es fantástico. En medida de lo posible, económicamente, obviamente, pues intento siempre, no solamente mi imagen, sino a los que me acompañan y el atrezo de los escenarios y las propuestas musicales, siempre intentando innovar y traer lo último. Es que es necesario, sobre todo por el respeto ya a la profesión y al público. Es necesario. Hay que ir a ello. Tú cuidas mucho todo, tu imagen y tal, y sobre todo cuidas mucho a tus fans. Siempre. Es necesario. Es que es el motor de nuestra carrera. Es tu público, obvio. Sí, es que yo ese tema lo conozco un poco de cerca porque Soraya forma de esta lista que en España, gracias a Dios, tenemos bastantes. O sea, divas gays, que son gente muy querida por el público. Yo te tengo una sorpresita para ti, a ver si me la traen. ¿No me digas? Una sorpresita. Era de 2.000 fans te han traído. Es una revista que es antigua, o sea, pero tengo aquí una portada de Soraya que no sé si se puede ver bien. A ver, a ver. ¿No se ve? ¿Se ve así? Ah, le hace... Aquí en Gran Canaria y tenemos un hack de Shanghái con un pedazo de reportaje de Soraya en el que efectivamente se ve cómo cuida todo. Y esta es una portada de... No sé si se... Y lo bien que me lo pasé yo en Canarias. A ver, es un regalo para ella y ella todavía no lo ha visto, ¿sabes? Es verdad que no lo ha visto. Ella lo vio en su momento. Ella lo vio en su momento. Pero me parece brutal. Ella lo vio en su momento porque te digo, es una portada que ya tiene unos años. Y por... O sea, que ya lleva muchos años en siendo portada y no... De esta revista también. Claro, de esta revista y por sus méritos y por sus triunfos. Desde el 2005, segunda finalista de OT. Sí. Pero que estabas ya ahí para ganar. Estamos a 2017, ¿cómo ha sido todo ese proceso? Muy largo. Muy largo. Muy largo. Y muy duro. Y muy duro. Cuéntamelo. Mira, yo vengo de una familia humilde, muy humilde, en la que nadie se dedicaba al mundo del artisteo. Pero vamos, mi madre ni cantaba cuando estaba embarazada ni nada. Es decir, a mí me viene porque esto ha nacido dentro de mí y esto se lleva o no se lleva. Sí. Esto es así. Y entonces, pues me ha costado porque yo no he tenido nunca padrino, ni he tenido... Me lo he tenido que trabajar yo muchísimo, obviamente. No he tenido facilidad ninguna. En mi pueblo, de donde yo vengo, Valencia de Alcántara, no había escuelas de canto, ni teníamos nada. Digamos, si te querías dedicar al artístico era imposible. O sea, te tenías que venir a Madrid. Y bueno, yo no quería ser cantante, yo quería ser actriz. Me presento a una escuela de arte dramático en Madrid y resulta que no pasó las pruebas. Me echan, vamos, que no me cogen pal... Esta parte no la sabía yo, sabía... Bueno, es que lo cuento muy pocas veces. Lo cuento muy pocas veces, solo cuando estoy a gusto. Qué bueno, qué bueno. Qué alegría que lo estés aquí. Está muy bien, está muy bien para la gente que lo está viendo, la verdad. Sí, lo sé. Para que veas que muchas veces, cuando te propones algo, pues la vida no te deja que lo lleves a cabo. Y tuvieron que pasar unos cuantos de años hasta que yo, de nuevo, intento volver a retomar el tema artístico, pero lo hago a través de la música. Lo compaginabas un poco, tenías otro trabajo, estabas... Yo ahora se falta de huelos. Se falta de huelos, ¿no? Claro que hay que comer, uno está detrás de su sueño, pero todos los días hay que comer. Pero en la vida, cuando las cosas tienen que pasar, pasa. Pero cuando quiere la vida. Sí, cuando quiere la vida, pero ayer lo hablábamos también, que hay que soñar grande, ¿no? Y tú has soñado grande. Sí. Y has soñado además, y te lo has creído, y tú sabías que tenía que ser. Eso hay que enfocar. Y se lo ha trabajado, porque hay que estar llamando así a la puerta todos los días. No, pero para eso es importante, fíjate, porque... El delito lo tiene ella, ¿eh? Igual no sabes lo que quieres ser, tú querías ser actriz, y... Sí. Pero igual sí que es importante lo que no quieres ser. Y entonces realmente, tú dices, bueno, yo igual no encuentro, pero tengo claro, hay cosas por las que no quiero pasar, hay cosas que no quiero ser. Entonces te vas a buscar, y al final la vida te lleva a lo que realmente, igual no es exactamente lo que querías. Es que no era el momento de dedicarme, yo llegué a Madrid y lo primero que necesitaba era, obviamente, estudiar algo, porque mi madre me dijo, no te podemos económicamente pagar un piso aquí para que estés un año de guasa, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy a meter a zafata de vuelo porque de alguna manera me gustaban los idiomas, me gustaba el contacto con el público, me gustaba viajar, y entonces me dijo mi madre, venga, te pagamos el curso, entonces yo me quedé. Pero vamos, he tenido que trabajar en Zara, he tenido que trabajar en Telepizza, he tenido que trabajar en muchas cosas para pagarme, claro, de azafata en congreso, vamos, y luego de azafata de vuelo, por fin, claro. Bueno, fíjate que es un caso, yo entonces estaba, trabajaba ahí en Operación Triunfo, también estábamos ahí criticando todos los días a ver de tal, y la verdad, pero fíjate, la carrera de Soraya me ha sorprendido porque mucha gente, bueno, mucha gente ha pasado por Operación Triunfo, muchos años, muchos concursos, y Soraya es de las que mejor carrera ha llevado, ya no sé exacta, pero que ya ahí ya me pierdo, si es que diste con la caja esa discográfica exacta, desde luego yo ahí te lo achaco a la energía, al empuje, a la... Vamos a escuchar cuál es el secreto, porque ella, mejor que nadie lo sabe, ¿no? Yo creo que hay un par de cosas, un par de cosas que yo diría que es el secreto. Primero, uno, tener las ideas muy claras, saber dónde quieres llegar tú, porque como un artista no sepa dónde quiere ir, puede estar dando bandazos toda la vida. Y yo tenía claro que mi música era música de baile, y eso ha sido siempre mi género, la música de baile. He pasado por los años 80, pero eran de baile, música pop en español y en inglés, pero de baile, siempre vinculada al mundo del baile. Y el segundo secreto es rodearte de un buen equipo, porque un artista sin un buen equipo no es nadie. Creo que las mayores figuras mundiales... Voy a poner un ejemplo, Madonna, por ejemplo, y ya sabemos todos que Madonna, bueno, pues tenía cualidades, quizás no vocales, tan especiales como una violencia, pero el equipo que la rodeaba eran los mejores. Y eso es muy importante. Y para eso hay que tener ojo para saber elegir a tu equipo. Y es verdad, lo ha dicho muy bien, Madonna siempre se ha rodeado de los mejores. Se ha hecho esa estética, esa imagen que ha impactado y que ha arrasado. Y tú, algo has hecho muy bien. Rodeado de los mejores. Bueno, se ha rodeado de los mejores y también la voz que tienes, Soraya. Vamos a ver, junto a Marta Sánchez, yo creo que son las dos grandes voces. Muchas gracias, Vicky. Sí, pues sí, tienes de las grandes voces de este país, cosa que me encantaría que me cantaran. ¡Una nana! ¡Una nana! ¡Qué barbaridad! como puede tener eso que tiene la maternidad físicamente has visto que que apoyar el alma claro esto ha estado distendido nueve meses entonces la fuerza es diferente obviamente pierdes la fuerza quizá en él es un poquito y luego obviamente yo desde enero llevo sin cantar hago ejercicios vocales pero pero el ritmo se pierde y esto es un instrumento que hay que darle caña constantemente y ahora cómo te vas a preparar para no me queda otra claro tienes el último concierto de acústica de hecho empiezo empiezo en barcelona tengo coruña barcelona tengo ya unas cuantas de fechas pero voy a empezar en barcelona en el casino y vamos a empezar con conciertos un poco más tranquilos vamos a ir subiendo poco a poco el ritmo y empiezo pues eso con con temas un poquito más tranquilos con una banda y conforme vaya pasando el verano pues seguiré con los bailarines y ya miras cogiendo un poquito el ritmo porque una madre trabajadora cómo combina la maternidad y más en un trabajo especial es complicado pero no soy ni la primera ni la última madre que se ha tenido que reincorporar el trabajo obviamente y sobre todo no me quedaba otra primera niña que ha estado en un camerino ahora ya mi amor y la moda te interesa no me encanta muchísimo pero mucho yo sé que le encanta pero le encanta mucho que yo he pegado un viajecita a sevilla y hemos estado juntitas viendo cosas por lo cual yo no te lo pondrías nunca con un tacón cuando estás tú con la niña pero no me digas que y a tu chico no le pones por ejemplo una un chandalito con una cazadora encima o algo con la capucha por fuera mi niño que se ponga lo que quiera pero yo el chándal no me lo pongo ya está que no me lo pongo que a mí no me lo pones y menos con tacones pero oye lo ha sacado olivia palermo es light girl del que me parece muy bien vicky pero que yo no me lo pongo que no quiero también un legging sí un legging sí porque dentro de lo que cabe es un poco más deportivo pero te puedes hacer mira mira maravilloso un poquito de cuero ese día el diseñador no estaba muy con el ojo puesto en la calle yo creo que se le fue lo tanto el chándal en sí 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 pero uno lo para seguirlas o no seguirlas y ya está claro bueno y también que cada uno tiene que adaptar la moda efectivamente la moda diga nunca jamás la moda cada uno se le adapta a su estilo si a ti te gusta te sientes cómodo con ello y lo defiendes pues cada uno quiero decirte yo no me veo por ejemplo con un chándal fuera del gimnasio verdad claro para mí al gimnasio nunca he ido entonces me parece una falta de respeto al igual que me parece una falta de respeto subirte a un escenario con vaqueros por ejemplo igual yo también depende del estilo musical pero por ejemplo para mí en mi caso yo siempre hablo de lo mío yo de los demás claro pero yo para mí subirme a un escenario con un o sea con un pantalón vaquero me parece una falta de respeto es un glamour es verdad que tienes un glamour totalmente no me gusta los vaqueros en la calle no tú no hubieras podido venir ayer a este programa porque hablamos de la tendencia del vaquero del vaquero roto de toda esa ese mundo vaquero que a ti no te gusta no me gusta pues mira que eso es muy tendenciador y se va a llevar mucho cada uno la adapta o no es verdad es verdad ni el chándalo ni el vaquero vamos a probar a ver ese odio que le tenéis de esa manía me va a tocar a mí seguro tenéis al chandalismo me va a tocar a ver qué es esto el momento chanda yo creo que el momento chanda cuál te gusta más a ti yo negro siempre pasa un poquito así mira vamos a hacer la marcha lo vas a poner venga yo me voy a ir atrás que voy con faldita venga yo me lo pongo aquí para que me vea yo te ayudo mi amor venga encima me tengo que quitar los tacones hoy hoy alta no no pero cuando con el tacón con el tacón siempre sí 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 con el tacón bueno echando ahora con las zapatillas ya sabes si me entra porque sí sí me entra si me entra vamos a ponerlo y ahora esto sí suéltalo igual así era el tacón sí 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 ahora nos ponemos en el tacón que tú me vemos y cómo va a ver fatal dice mira vamos a ver cómo va fatal fatal yo le voy a decir como una vueltita pero te voy a dejar a su hora y aquí voy a ver cómo está ingrid porque ingrid llevaba falda ingrid pero por favor esta mujer aquí metida detrás mira cómo está ingrid que se le cae todo sacarme bien yo te decía una cosa a mí el pantalón negro básico con raya diplomática con la rayita está aquí me gusta siempre y cuando sea de tela una tela normal claro pero de tela de chándal no lo veo no lo ve no lo veo pero te has puesto ahí que te vean bien a ver que hay que ponerse aquí para que nos vean bien mira así aquí en medio le queda bien te queda bien porque el top que llevas es un puntito un puntito sport pero yo con esta camisa con este collar por favor un primer plano que hace a mi persona los diseñadores en el mundo para que vendría y vosotros pues te lo voy a poner tú yo no yo no no tú no lo he llevado o sea me ponéis el chandelor me queréis que me dice tú vas siempre tienes muchos cambios de luz te encanta cambiar te encanta tal no lo digo no no lo he llevado porque tú tienes la tez muy blanquita como bien hemos dicho el tono de del pelo también es la piel es fundamental claro tienes una piel increíble sabes una piel clara blanca con unos rasgos a ti te ir bueno a ti te va no porque como tú eres así tan tendencia no que siempre tienes los cambios de cortes de morena rubia ha hecho cambios que es muy complicado ella es fiel a su estética que es diferente si ahora por ejemplo no sé si se cambiaría de tono no 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 y aparte ahora estoy en un momento cómodo o sea necesito el pelo corto sobre todo porque no tengo mucho tiempo para para peluquerías y sí que es verdad que en mi casa tengo una colección estupenda de pelucas que cuando las necesito una buena peluca de hollywood y resulta que en españa yo he partado la mano a la cabeza como diciendo dónde vas con una peluca y la pregunta es todo lo contrario o sea encima en españa que los años 60 50 en nuestras folclóricas de toda la vida han llevado a peluca siempre y en los 90 y un buen postiosa hay millones de pelucas hoy en día millones de sitios donde poder comprar una peluca a un buen precio a medida o cómo funciona el servicio el servicio de peluquería a medida de peluca es un poco más caro lo de las pelucas tiene un programa que te voy a volver a traer porque tú sabes de peluca yo estoy muy interesado en la peluca yo creo que quiero que te traiga las pelucas y ponerme las pelucas porque yo quiero tener una peluca oye pues una rubia pues yo también quiero una un momento es así un buen pelaje así por una cosa pero tú lo tienes más oa y metelo en la peluca sabes que sabe mucho de mantequilla en carna polo en carna es que yo por la noche alguna vez me he puesto una peluca morena con flequillo y te vuelve loca y es que me sale otra parte de mi que no me conoce a vicky le quedaría muy bien un tono platino como hizo las kardashian como hizo kim kardashian tú eres tú eres la quinta no soy española hoy en la quinta pero dos un día y con plumas y tú eres la estética de tu nueva gira no que va a ser así un poco burlesque sí yo yo siempre meto plumas siempre meto pestañas siempre meto peluca y a mí lo que me gusta que cuando la gente venga a mis conciertos que se lo pase bien mira yo como en honor a soraya que nos ha contado muchas cosas porque estamos aquí que viene venía arriba y yo también fuera de españa en un viaje finlandia y su tema y su tema estaba sonando el radio o sea que su tema ha sido probablemente uno de los más radiados ya aprovechando que os tenemos las dos aquí que os parece la propuesta de este año para estocolmo muy diferente novedosa yo creo que si hasta ahora lo que hemos llevado de alguna manera a ver ganar ganar es muy complicado de acuerdo pero eso que queremos todos que es quedar muy arriba en la lista si hasta ahora lo que hemos llevado no ha funcionado pero porque por qué diferente aparte cambiamos de género ahora toca género masculino normalmente el año pasado con mares llevamos un tema más a tiempo más bailable y este año yo creo que vamos a ver qué pasa con un tema más tranquilo más de cantautor es que yo creo yo creo que ahí puede ser un poco nuestra baza sorprender con una persona completamente ponemos todo nuestro corazón y siempre parece como si lo que hemos llevado hasta ahora no ha funcionado tiene que haber un punto de retorno es decir algo completamente diferente a ver si sorprendemos presentado a mi país y habiendo vivido esto en directo creo que hay una cosa lo mío lo miro y lo hablo ya a matacaballo como se dice ha pasado a toro pasado yo lo que creo que debemos saber que esto es una plataforma muy importante para el artista que lo último que hay que pensar es que efectivamente hay una lista de posiciones y lo que hay que mirar es que esto es muy bueno para la carrera de uno se acabó como uno vaya pensando con ganar todo el artista de posición sabes que portadas mira tengo la portada también para barry o sea la traje también la traje también al final es importante de eurovisión bueno no sé si lo habrías contado antes no lo que ha sufrido bullying yo he venido a este programa me habéis cambiado el luz me va o sea me ponéis el chándal me hacéis bailar que hiciste me vais a cambiar color de pelo los siguientes son para que no lo voy a pensar creo que se merece un gusto nos habéis hecho pasar un rato maravilloso sois dos grandes dos grandes de mejor forma de votar lo mejor de lo mejor siempre corazón para nosotros ahora ya que te adoro cuídate mucho sí bueno quedaros quedaros vamos Vamos a irnos bien.